Buenos días, tardes y noches, amigas y amigos de Epimundo. Vamos a jugar un juego para toda la familia, para toda la familia de 1983. Porque vamos a jugar César el Gato, bueno, Caesar the Cat, ¿no? Un juego un poco infantil, pero que tiene la característica doble, por lo menos para mí, digamos, característica importante, doble, de ser, primeramente, uno de los juegos que yo más recuerdo en mi infancia. Debe ser de los primeros juegos que tuvimos para la Commodore. Y recuerdo a mi madre jugarlo, a mi viejo jugarlo, o sea, me tengo buenas memorias de este juego que es César el Gato. Y después que es uno de los primeros juegos para la Commodore, ¿no? Ese glorioso año 1983, en el que estaban empezando las personas a comprender cómo funcionaba el hardware de la Commodore y cómo exprimirlo de la mejor manera posible. Ustedes saben que después ese pico de expresión artística dentro del mundo del coding, ¿no? O sea, de la programación de Commodore 64 se dio más o menos 87, 88. En ese momento es cuando se logró el ápice de la calidad en los juegos de Commodore. Pero bueno, aquí se estaba explorando. Año 1983, César el Gato. Y encima es un juego que es específico para la Commodore. No es que es una versión de arcades, ni es una remake, ni es un reboot, ni la pelota. ¡Vamos! Bueno, ¿cuál es el objetivo de este juego? De este juego bastante loquito. El objetivo de este juego es agarrar los ratones. Con el botón de disparo nos movemos rápido. Y ahora, y tenemos que tratar de no tirar al piso muchas de las cosas. Ustedes saben que los gatos son unos viol... ¿Ven? Ahí. El gato es un violín y tira todo a la mierda, ¿no? Entonces yo ahí me tengo que llevar al ratón. ¿Dónde está el otro ratón? Ahí va. Rápido. Vamos. Bien. Rápido. Y hay que pasar los 1.274, pero claro, cada vez... Miren los puntajes que hay ahí abajo, ¿no? Pero cada vez que dejamos pasar tiempo, los ratones comen del quesito. Y cada vez que comen del quesito, cuando comen del quesite, perdés puntos. Entonces hay que apurarse. Hay que hacer... Bueno, ahí tira la mierda y eso te hace perder puntos también. Porque no hay cuestión... No es cuestión de tirar toda la mierda, ¿sí? Ahí está. Vamos por acá. Así no tiramos tanto a la basura cosas. Ahí está. Listo. Ahí está. Ahí pasé los 1.300, entonces ya como que de algún modo sube de nivel el juego. Y miren cómo van a empezar a aparecer algunos ratones más violines aún. Ahí tiré cosas, porque soy un tarado. Bien. Bien. Sacarlo. Este es un gato bueno. César. César. Es un gatito bueno. Acá me llevé dos directamente. Y pasamos de nivel casi, ¿no? Sí. Y acá se pone muy mucha pelota el juego, ¿eh? Porque miren, no tiene ningún sentido. Te aparecen por todos lados. Me gusta la onda abstracta que tiene este juego. Parece cubista más que abstracta. Una onda cubista en los gráficos. Y los sprites me encantan, ¿eh? Desde chiquito que me encantan los sprites. Ese gato me encanta. Tiene una cara de trivilín impresionante. Y los ratones me dan risa. Y las zapatillas me aprietan. Y las medias me dan calor. Así que es un juego que en general me trae grandes recuerdos de la infancia. Y no está tan mal, ¿eh? No está tan mal. Después se pone medio random. Ya se está poniendo un poco random. Miren cómo aparecen los tipos. Por cierto, para agarrar un ratón hay que agarrarlo de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. No conviene aproximarse horizontalmente al ratón. Miren, 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 miren. Miren qué violines. ¿De dónde voy? Porque los tipos se van. Por cierto, estoy jugando siempre con el botón... Che, ¿dónde estás? Dale, chau. Estoy jugando siempre con el botón apretado del joystick, ¿eh? Porque eso le da más velocidad. La verdad que no encuentro motivos casi para jugar sin el botón apretado. Es una ridiculez. Porque para que el gato tiene que ir a los pedos. Lo más rápido posible. Tienes que ir. Y estamos llegando a nuestro nivel más... ¡Ale, boludo! ¡Rápido! Estamos haciendo un buen puntaje. Dicen que a los 10.000... Cuenta la leyenda que a los 10.000 puntos se te aparece un ratón especial. Yo nunca llegué, ¿eh? A mí no sé hoy llegar. Y hay que tratar de que no se coman los quesitos. Por otra parte. Che, dale, boludo. Ahí va. Quesito no, ¿eh? Quesito no. Quesito... Quesito para papito. Dice el gato. Es un gato medio silvestre. ¿No? Medio sil... Eh... El gato sil... El famoso gato silvestre de... 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 Piolín, le dicen algunos. A mí nunca me gustó... No, Piolín es el... 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 El violín del... De... Del canario, ¿no? Silvestre siempre fue el gato. 8.900 puntos hemos hecho y termina el juego. Creo que ahí teníamos un límite para jugar. Pero, claro, cada ratón eran 700 puntos, pero a la vez era muy difícil capturarlos. Y como perdimos algún tiempito y tuvimos tirado algunas cosas, nos llegamos a los 10.000 puntos. Pero aún así, cumplí con mi misión de mostrarle uno de los juegos más viejitos y más importantes para la vida de Donnipi. Porque fue uno de los primeros de los que tiene uso de memoria. Bueno, yo hice así, dije, Kaiser the Cat. Y apareció Kaiser the Cat. Que es un juego bastante competente. Casi te diría que hoy en día tendría que salir como minijuego de otro. No existen muchos juegos de gatos. Debería haber más juegos de gatos. Está Ninja Cat. Que vamos a jugar dentro de poco. Un juego de plataformas. Y después, bueno, está el famoso juego Alicat. Para IBM PC. De hecho, lo creó IBM Alicat. Un juego con gráficos en perfecto CGA, cuatro colores. Y el jugaremos pronto, ¿no? Pero tendría que haber más juegos de gatos. Y pronto va a salir un simulador de realidad virtual de gatos. Y a partir de ahí no me van a ver nunca más. Porque voy a ser epimundo convertido en gasto yo. Nos vemos.